3, 4 Hola, bienvenidos al canal de Previdibon En esta ocasión les voy a mostrar 3 formas diferentes de como asar los chiles poblanos o los chiles para rellenar Opción número 1 La opción número 1 es la tradicional, es la que usamos comúnmente y además en lo personal es la que siento que tiene mejor sabor Lo único que tenemos que hacer es poner directamente al fuego los chiles y voltearlos constantemente Hasta que la piel quede completamente tostada Una vez que hayamos terminado los ponemos en una bolsa de plástico, la amarramos y los dejamos reposar unos 15 minutos Opción número 2 Esta opción es recomendada para las personas que no tienen estufa de gas, por lo regular tienen estufa eléctrica Lo único que tienen que hacer es poner un comal, ponemos encima los chiles y los vamos a asar Solo vamos a darle vuelta hasta que la piel quede completamente tostada Y una vez que estén listos los metemos a una bolsa de plástico, la amarramos y los dejamos reposar unos 15 minutos Opción número 3 La última opción es meterlos en un horno convencional, yo los estoy metiendo a unos 350 grados Fahrenheit Lo que equivale como a unos 180 grados centígrados Lo único que vamos a hacer es meterlos de 20 a 30 minutos aproximadamente, volteándolos cada 5 minutos Cuando veamos que la piel del chile se ha levantado, entonces los sacamos del horno, los metemos en una bolsa de plástico, lo amarramos y los vamos a dejar reposar unos 15 minutos más Y para finalizar vamos a limpiar los chiles, no importa la técnica que hayan utilizado para asar los chiles, el final es el mismo Vamos a sacar los chiles de la bolsa de plástico y vamos a quitarle todos los residuos de piel quemada que tengan Una vez que hayan terminado, si ustedes van a hacer chiles rellenos, lo que van a hacer es hacerle un corte a un costado del chile y quitarle cuidadosamente las semillas y las venas Esto lo pueden hacer también bajo el chorro de agua Si van a hacer rajas, lo único que tienen que hacer es quitarle la patita de arriba y listo Pueden enjuagarlo si gustan Yo en lo personal utilizo la técnica número 1, es la que más me gusta, siento que tiene mejor sabor y además es la más rápida Y bueno, pues así de sencillo asamos nuestros chiles poblanos Estas técnicas las pueden utilizar también con cualquier otro tipo de chile Pues ya tienen 3 opciones para que las pongan en práctica Y bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video